Gracias, Presidente. Honorable Asamblea. El ideal de una justicia pronta, completa e imparcial y de tribunales que administren justicia de forma expedita, lamentablemente sigue siendo un pendiente de la actual administración. La ley que hoy votamos en los hechos no da garantías ni seguridades de que la Fiscalía General de la República comenzará a actuar de manera expedita e imparcial. Hoy tenemos una Fiscalía al servicio del poder y de los poderosos. Lo que es más grave es que esta Fiscalía parece estar al servicio de un solo hombre, del solitario habitante del Palacio Nacional, quien gusta de esconderse detrás de muros y barreras. El uso faccioso de la Fiscalía es evidente y reprobable. Se filtran expedientes e información que vulneran preceptos constitucionales y legales que afectan de manera grave e irremediable la reputación de las personas y que nos hablan de una justicia sesgada, parcial y que actúa por consigna. Nada más lejano de los principios esenciales de la justicia que utilizan a las instituciones para perseguir, intimidar y reprimir opositores políticos. Nuestras instituciones están hoy al servicio del más burdo autoritarismo, el cual cierra espacios de participación, busca crear nuevas tiranías y agrede de manera sistemática y lamentable a la oposición, a los medios críticos nacionales e internacionales, a la disidencia, a las víctimas y a todo aquel que simplemente no concuerde con el presidente. Todo esto sucede mientras que aumentan día a día la inseguridad y el miedo. Los mexicanos y las mexicanas tenemos temor de salir a las calles, de viajar fuera de nuestras comunidades e incluso de vivir fuera y sabiendo que las autoridades nos están dando las espaldas. Por desgracia, la forma parcial de actuar de la Fiscalía nos está hundiendo cada vez más en una crisis de incertidumbre de la que no vemos una pronta salida. Es por ello que presento esta reserva con la finalidad de aumentar las causas por las cuales puede ser removida la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General de la República. Se trata de un cargo de la más alta responsabilidad que debe de estar a la altura de nuestras expectativas y demandas. No queremos una oficina más al servicio de persecuciones y delirios presidenciales. Queremos una institución sólida y republicana, realmente independiente. Por ello propongo que la persona titular de la Fiscalía puede ser removida por violar los principios de presunción de inocencia debido a proceso e igualdad ante la ley previstos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, incluye una causa adicional de remoción que sería el revelar información de forma indebida. Senadoras y senadores, es el momento de poner en alto a tanta arbitrariedad y atropello. Es la hora de dar un giro a la forma de cómo este país está gobernando. México no necesita más autoridades que actúen en beneficio propio de un grupo político, por más grande que este sea. Nuestro país no tiene color único. Es una realidad con múltiples y variadas identidades que deben ser reconocidas y defendidas. Que no quepa duda que todas y todos exigimos que quienes nos gobiernan deben de estar al servicio de las y los mexicanos de forma incondicional. Esperemos que el gobierno atienda nuestro llamado y que tome la decisión de dirigir a este gran país con visión de Estado y que fomente la imparcialidad institucional y la verdadera altura de miras. México lo merece, lo demanda y nos lo exige. Es cuanto, presidente. México lo merece, 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 Gracias.